Más bonita es esta vida que está llena de placeres Más bonita es pa' nosotros que le cantamos a ustedes Más bonita es esta vida que está llena de placeres Más bonita es pa' nosotros que le cantamos a ustedes Música Los llanes los solitarios son dos muchachos de redes Mis ocasiones bonitas se las dejamos a ustedes Los llanes los solitarios son dos muchachos de redes Mis ocasiones bonitas se las dejamos a ustedes Música Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Música Recuerden bien esta obra que la lleven en su mente Porque nosotros los dos lo recordaremos siempre Recuerden bien esta obra que la lleven en su mente Porque nosotros los dos lo recordaremos siempre Música Con esta lo despedimos de toda la gente buena Y los llenos se van alegrándole su pena Con esta lo despedimos de toda la gente buena Y los llenos se van alegrándole su pena Música Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Música Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Música Música Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Luis de la guitarra y Jaime el acordeón Cantamos nuestras canciones con solito el corazón Música